Se me está resistiendo como tocar World Painted Blood de Slayer, a ver si esta es la definitiva de su disco del 2009 con el mismo título. Afinación Half Step Down, por lo que partiendo afinación estándar bajamos la afinación de cada una de las cuerdas medio tono. Empezamos buscando un efectillo, bajamos el volumen de la guitarra, o en su defecto el pedal de expresión, si disponemos de él. Trastes 2 de las cuerdas 5 y 4. Soltamos y subimos el volumen y jugamos con él un poquito. Vale, lo hacemos las veces que sea necesario y pasamos a un riff, intro. Muy sencillito, muy agradecido de tocar, os va a gustar. Trastes 7-6 de la cuerda 5, trastes 7-8-5 de la cuerda 6. Lo tocamos dos veces y bajamos a la cuerda 4. Y hacemos el mismo dibujo en la cuerda 4, 5-4, subimos a la cuerda 5 y hacemos 5-6-3. ¿Vale? Sencillito, siempre os pongo las tablaturas o el archivo de guitarra, así que no vamos a perder más tiempo con esto y vamos a pasar a los riff rápidos que requieren un buen estado de forma física, sobre todo en el brazo derecho, donde vais a tener que hacer mucho alternate picking, aunque quede un poco peor. Lo suyo es hacer downstroke, pero si no llegáis pues doy alternate picking y empezamos con una triada rápida, en la cuerda 6 al aire, ¿vale? Este riff, menos la parte final que jugamos con los trastes 1 y 4, es todo con la cuerda 6 al aire. Y entonces empezamos con una triada rápida, cuatro golpes, más asincopados, downstroke y dos triadas rápidas y volvemos a empezar, ¿vale? Terminamos esta parte del riff con una triada simple, solo lo tocamos una vez, tres notas en vez de seis y pasamos al traste 1 y al traste 4, alternate picking a saco. Volvemos a empezar con una triada simple. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo he hecho? Traste 3, 2. Otra vez 3. 6, 5. 6, 5. ¿Vale? Después de esta parte nos bajamos a la cuerda 5, marcamos un acorde de potencia de tres dedos, como ya sabéis, traste 7, os digo el traste en donde empezamos, traste 7 de la cuerda 5, ¿vale? Y con el dedo 3 y 4 marcamos el resto de notas del acorde de potencia, como ya sabéis bajamos un, dejamos libre un traste entre medias y bajamos una cuerda cada uno de los dedos. El dedo meñique lo quitamos, levantamos el dedo número 3 y lo bajamos una cuerda, porque lo que queremos es dejar la cuerda 4 al aire, ¿vale? Como veis, mis manitas, la cuerda 4, que está entre el dedo 1 y el dedo 3, queda al aire. La tapamos un poco con el dedo 1, ¿vale? Para intentar mitigar un poco el sonido. Y hacemos slide del traste 7 al traste 5 de la cuerda 5. Y aquí empezamos a hacer downstroke, generosamente. Como habéis visto, 7 slide al 5. Aquí ya empezamos a martiriar. Bajamos al 7, al 8, al 11, al 10, al 8 y al 4. Y volvemos a empezar. Y todo esto junto quedaría ataque. Me he colado. Antes se terminó en el 5, no en el 4, pero bueno, ya me lo tenéis en cuenta. Y vamos a un riff rapidísimo, una especie de solo un puntillo que os va a molar mucho cuando lo saquéis. Jugamos con la cuerda 6 al aire. ¿Vale? Y esto es 7, 8, al aire. 7, 8, una cuerda 6 al aire. 8, 10. Al aire, cuerda 6. Dos veces seguidas 7, 8 de la cuerda 5. 5, al aire, cuerda 6. 7, 5 de la cuerda 5. Y terminamos. La primera vez con un mi de quinta. Y traste 1, acorde de potencia, cuerda 6. Y la segunda vez, mi de quinta. Traste 4 de la cuerda 6. Acorde de potencia. ¿Vale? Vamos a seguir viendo el tema. Como habéis visto en esta última parte, va a ver, me voy a confesar. Me he equivocado. He tocado traste 3, acorde de potencia, en vez del traste 4. No pasa nada, realmente es el traste. No sé, ahora mismo no recuerdo si es el 3 o 4. Me lo juraría que es el 4, pero bueno, nada más da. El caso es que habéis visto que queda bien en los dos. Ahora vendrán las críticas, no dios perfecto. Bueno, el caso es que seguimos. Marquemos acorde de potencia, traste 5 de la cuerda 6. ¿Vale? 1, 2, 3 golpes. Bajamos al traste 10 de la cuerda 5. Dibujamos el mismo acorde que hemos dibujado antes, tapando la cuerda entre medias de la cuerda de potencia, por lo que la cuerda 4 la tapamos un poquito. No se toca. Y hacemos 10, 11 y 8. Esto mismo lo hacemos un poquito más bruto y hacemos cuerda 6 al aire, trastes 2 de las cuerdas 5 y 4. Y hacemos 7, 8, 5 de la cuerda 5. ¿Vale? Ya nos queda poquito por ver. Un último riff. Y es lo que hemos hecho antes aquí en la cuerda 5, con estos extraños acordes, pero en la cuerda 6 un poco más bruto. Slide del 3 a 1. Uy, termino con la cuerda 6 al aire, o sea que os explico. 3, 1, 3, 4, 7, 6, 4, al aire. Creo que por mi parte es todo, que ya hemos visto entero el tema de Slayer Warpainting Plot. Espero que os haya gustado, que haya quedado claro, que os haya servido, que el nuevo preset llegue bien al micrófono de la webcam. Así que nada, ensayar, suerte, disfrutarlo, bla, bla, bla.